SER PODCAST Hoy termina la ola de calor, pero sigue abierto a esta hora el balance del impacto a muchos niveles de este episodio de temperaturas extremas, porque a esta hora España sigue ardiendo cuando dos personas, un pastor y un brigadista, han muerto víctimas del fuego en la provincia de Zamora y cuando el fuego en total ha arrasado ya este año más de 70.000 hectáreas, casi el doble que la media de la última década. Vamos a buscar la última hora de los fuegos más preocupantes que siguen activos hasta ahora. Víctor Olazabal, buenas noches. Buenas noches, íbamos lo primero a una de las comunidades más castigadas por el fuego, Castilla y León, en Zamora, donde han fallecido dos personas. Dos incendios permanecen fuera de control. Pepe Lera, buenas noches. Buenas noches, las condiciones meteorológicas no dan tregua, siguen las rachas de viento fuerte y se avecina una noche complicada. El incendio más grave, iniciado ayer en la comarca de Alba Itabra, sigue avanzando hacia el Valle del Tera y ya van 25 pueblos evacuados, 5.000 personas afectadas. La línea del AVE, Madrid-Galicia, sigue cortada. A la lista de víctimas del fuego, dos muertos y una decena de heridos. Recordamos, se añade, según testigos, otro trabajador con quemaduras en el fuego declarado esta tarde entre Almaraz y Villaseco, que ha cortado la Nacional 122 Zamora-Portugal. En Cebreros, Ávila, el incendio que lleva activo desde el sábado está también descontrolado. Se están desalojando viviendas en los pueblos cercanos y, de hecho, el viento está complicando mucho las labores de extinción. Última hora, Eduardo Mayorga. La Junta de Castilla y León ha dado la orden hace escasamente 30 minutos de desalojar la localidad de El Hoyo de Pinares, 2.100 habitantes, y a 7 kilómetros de Cebreros, como medida preventiva por el humo y ante la proximidad del incendio forestal. Las condiciones extremas y una orografía complicada están impidiendo el trabajo de medios terrestres con seguridad. Y a estas horas, los aéreos ya se han retirado. Las llamas avanzan sin control por el sureste de la provincia de Ávila, nuevamente azotada por el fuego, cuando no se ha cumplido ni un año desde el trágico incendio que terminó con 22.000 hectáreas. Y en Ponferrada, tres fuegos, el más preocupante, el de Valdueza, que alcanza las 1.500 hectáreas calcinadas, Fernando Tascón. Las elevadas temperaturas y un viento cambiante han puesto a prueba al dispositivo de la Junta y a los efectivos de la UME, tal como relataba el concejal de Medio Rural del Ayuntamiento de Ponferrada, Iván Alonso. Tememos que va a seguir ardiendo y encima hay unos vientos que hacen muy difícil su extinción y que se controle lo que tienes controlado unas horas, de repente se levanta el viento y te sale 300 metros más adelante, una pavesa salta y te quema por la noche cuando no tienes apoyo aéreo. Según los datos recabados por el concejal, las llamas podrían haber arrasado ya 1.500 hectáreas de terreno. Se ha rebajado el nivel de peligrosidad de los otros dos incendios declarados en el Bierzo, en los Ancares, donde la actuación de las brigadas ha logrado contener el avance de los frentes. En Galicia se preparan para una noche complicada. Por ahora las hectáreas arrasadas por las llamas ascienden a más de 13.000 en la comunidad. Ricardo Rodríguez, Boas Noites. El fuego, Boas Noites, avanza sin control en esta devastadora ola de incendios que ha calcinado ya varias casas. Ahora se complica la situación en Ocourel, donde empieza a evacuarse la zona norte del municipio, con un centenar de vecinos desalojados que se suman a los otros 700 que permanecen evacuados en hasta 30 núcleos de población de las provincias de Lugo y Ourense. En Ocourel, los cuatro incendios se han unido y forman ya un gran incendio forestal que ha arrasado hasta ahora 4.500 hectáreas. Noche complicada, muy complicada también en Valdehorras, en Ourense, donde las llamas han calcinado otras 4.600 hectáreas y obligan a cortar a esta hora la Nacional 120. También permanece suspendida la conexión ferroviaria con Madrid desde esta mañana. Según la Junta, a esta hora hay una quincena de incendios activos que han devorado hasta el momento 13.800 hectáreas. Donde mejora la situación es en Extremadura. Los fuegos de las Hurdes y casas de Miravete han sido estabilizados y ahora la preocupación se traslada al incendio que está activo en el Valle del Jerte. Juan Antonio Ruiz. El incendio del Valle del Jerte en Extremadura sigue activo y sin controlar, pero según el Infoex la evolución del mismo es buena. Un incendio que podría haber afectado a unas 200 hectáreas aproximadamente, aunque todavía no hay recuento oficial. Los que sí se han dado por estabilizados han sido el incendio de las Hurdes y de casas de Miravete, incendios que durante la jornada han tenido diferentes reproducciones que han sido atajadas por los medios de extinción. Los vecinos de las 10 poblaciones afectadas por estos dos incendios ya han podido volver a sus casas a lo largo de la jornada de este lunes. El rey Felipe VI acaba de visitar precisamente Extremadura, la comunidad más afectada por los incendios en esta segunda ola de calor y en la que ha estado también este lunes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con este mensaje. Una evidencia y es que el cambio climático mata. Estamos ante una ola de calor, a lo cual pido la máxima precaución. Y en ese sentido me gustaría recordar también y reivindicar la memoria de todos los fallecidos en estos últimos días como consecuencia de la ola de calor. Más de 1.300 personas hasta hoy, según la proyección del Instituto de Salud Carlos III, que hoy mismo ha actualizado la cifra, son más muertos a 18 de julio que en todo el verano pasado. Uno de ellos, el barrendero de Madrid, José Antonio González, de 60 años, al que los servicios de emergencia se encontraron el viernes desplomado con una temperatura corporal que superaba los 41 grados. Hoy, lunes, hemos escuchado por primera vez al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, referirse a esta muerte. Hemos escuchado sus condolencias y cómo ha descargado la responsabilidad en la empresa que subcontrata el ayuntamiento. Lamentamos profundamente el fallecimiento. Tuve la ocasión de poder hablar tanto con su viuda como con su hijo, transmitirle nuestras condolencias. Desde luego instamos a las empresas, porque hay que recordar que no es un trabajador municipal, que es un trabajador de empresas contratadas por el ayuntamiento, a que en la medida de lo posible, desde luego, hablaran con los sindicatos y se buscaran medidas que permitieran poder flexibilizar los turnos o poder mejorar la distribución de la limpieza de las calles en función de si estaba en suelo o estaba en sombra. De los desafíos que plantea el panorama climático, que no es que se avecine, sino que ya está aquí, vamos a hablar esta noche con Manuel Rico. Buenas noches. Buenas noches. Con Esther Palomera. ¿Qué tal, Esther? Muy buenas noches. Y con Santiago Martínez Várez. Buenas noches. Muy buenas noches. Tres periodistas a los que voy a pedir ya un titular, pero solo un titular de la noticia política del día. La dimisión de Adriana Lastra, la número 2 del PSOE. Manuel, empiezo por ti. Pues máximo respeto en lo personal. En lo político creo que los días de Lastra como número 2 del PSOE estaban tasados. ¿Santiago? Pues en lo personal, por supuesto, absoluto, respeto a la decisión de Adriana Lastra. O sea, en lo político uno elige cuando dimite. Y desde luego el gobierno había tomado un pulso que con esta decisión de Adriana Lastra pues cambia un poco. O se vuelve a hablar de ruido en la ejecutiva del PSOE y se frena ese avance que habían tenido las medidas de Sánchez en el debate de la nación. Esther, ¿nos quedas tú? Bueno, quizá es verdad que es un poco inoportuno y que viene a romper la tónica entusiasta en la que se había instalado el PSOE después del éxito del debate de la nación. Respecto a la demisión, hombre, el respeto a la decisión va de su A por parte de todos nosotros. Yo creo que los comentarios que se han sucedido hoy respecto a la demisión de Adriana Lastra no tienen nada que ver con su estado personal ni con su decisión, sino más bien con tratar de explicar que esa decisión no tiene nada que ver con su embarazo. Una pista de lo que vamos a hablar después en profundidad. Miguel Ángel González, buenas noches. Hola, buenas noches. Antes de nada, nos tropezame por la muerte de su padre, José Antonio, que tenemos entendido que era una persona estupenda. Muchas gracias por atendernos en un momento tan duro. Muchas gracias a vosotros por las condolencias. Sí, sí, efectivamente era una persona querida por todo. Solo bastaba cinco minutos para hablar con él, para cogerle cariño. Y la verdad es que está siendo extremadamente duro todo esto para nosotros. José Antonio, su padre, Miguel Ángel, tenía 60 años. Trabajaba como barrendero en Madrid. El viernes se quedó inconsciente después de estar casi tres horas limpiando en la calle con cerca de 40 grados. 40 grados en los termómetros, pero la sensación en las calles de Madrid ya sabemos cuál es con estas temperaturas. Y en un día en el que estaba en un turno que no era el habitual de José Antonio, Miguel Ángel. Sí, él tenía el turno por la mañana. Él tenía encima un contrato para trabajar durante este mes por la mañana de lunes a viernes. Y un compañero pidió a su jefe cambiar el turno y su jefe se lo pidió a él y él aceptó de forma inmediata. Al final mi padre quería demostrar que él valía para este trabajo que estaba dispuesto a todo para poder quedarse en él. Y por eso, aún sabiendo que el turno de por la tarde era un turno mucho más caluroso que el de por la mañana, no tardó nada en decidir para demostrar que él valía y que tenía que seguir aquí por la tarde daba el turno. Llevábamos ya el viernes unos días de ola de calor. No sé si su padre Miguel Ángeles había comentado lo duro que se le estaba haciendo el trabajo. Sí, él ya cuando trabajaba, cuando trabajaba por la mañana siempre nos ha manifestado la dificultad que tenía de trabajar con este calor. De hecho, el miércoles yo me lo encontré en la Renfe de camino a casa ya cuando él acabó de trabajar. Y él me decía que no podía ni hablar del calor que tenía que le costaba hablar. Hemos podido descubrir esto ayer que mi padre buscó en Google. Una de las últimas pesquedas era que quiera un golpe de calor y demás. Es decir, él se veía venir que esto podía ocurrir y bueno, pues de gracia al final le acabó pasando. Se había quejado del calor pero no les había trasladado que se encontrara mal físicamente, ¿no? No, a veces que él venía de trabajar venía con muchísimo calor. Este día que te he comentado le cuesta hablar pero él no nos transmitió nunca nada más. Realmente yo pienso que él siempre nos ha contado cómo estaba. Lo único que este día debido al calor que hacía y debido a las condiciones en las que ellos están con los trajes y demás, pues se acabó con el golpe de calor fuerte hasta el punto que me acabo desmayado. Mencionaba lo del traje. ¿Qué características tiene ese uniforme que llevaba su padre y del que se quejan los trabajadores del servicio de limpieza? Pues es un traje que la verdad no es el idóneo para trabajar en verano. Yo lo, ahora que lo tenemos aquí, la verdad es que lo veo y es un material que se ve y que ya da calor de por sí. Y si la grabas, 39 grados de temperatura, más limpiar lo que es las carreteras que ya el asfalto es más temperatura en sí, pues todo hace. Hoy hemos escuchado al alcalde, lo escuchábamos de hecho ahora, hace nada al empezar, al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, que ha dicho, entre otras cosas, que no había recibido quejas por ese uniforme, además de estas declaraciones que me gustaría que volviéramos a escuchar. Desde luego instamos a las empresas, porque hay que recordar que no es un trabajador municipal, que es un trabajador de empresas contratadas por el ayuntamiento, a que en la medida de lo posible, desde luego, hablaran con los sindicatos y se buscaran medidas que permitieran poder flexibilizar los turnos o poder mejorar la distribución de la limpieza de las calles en función de si estaban en suelo o estaban en sombras. Ha hablado con ustedes, Miguel Ángel, el alcalde de Madrid. Sí, se puso en contacto con nosotros el sábado por la mañana. Estamos hablando con él. ¿Y qué le ha parecido que haya remarcado que su padre no era un trabajador municipal, aunque hacía las labores de limpieza para esta ciudad, para la ciudad de Madrid? La verdad es que es evidente que mi padre ha trabajado para una empresa, pero esa empresa ha trabajado para el ayuntamiento. Por lo tanto, creo que todos yo no me asume responsabilidades. La empresa, en primer lugar, pero el ayuntamiento también debe de actuar y yo creo que no son palabras acertadas por parte del alcalde. Al final esto ya ha ocurrido. Por desgracia, yo ya no voy a poder tener a mi padre, pero si empezamos todos a cambiar las cosas, es verdad que es una empresa que está contratada por el ayuntamiento, no es el ayuntamiento, sí, pero el ayuntamiento puede hacer, ya que está contratada por el ayuntamiento. Si empezamos todos a cambiar las cosas y el ayuntamiento empieza a exigir otra serie de cosas para que esto no pase, pues se podrá evitar que otra familia tenga que vivir lo que actualmente nosotros estamos viviendo, que es muy duro. La verdad es que creo que el ayuntamiento debe de estar para esto. Yo espero y deseo que asuman responsabilidades y dejen de realizar estas declaraciones que yo creo que no son acertadas. Pues Miguel Ángel González, muchísimas gracias por atendernos y mucho ánimo para su familia. Gracias a vosotros. La historia de José Antonio, la historia y el dolor de Miguel que nos hacen entender de la forma más directa, más tremenda, las consecuencias que ya están aquí de un cambio climático, de unos fenómenos extremos para los que no acabamos de prepararnos. Manuel. Sí, la verdad es que la entrevista impresiona, la interesa por un lado y luego la tranquilidad y lo bien que razona, porque uno, como está acostumbrado a escuchar a políticos y a veces resulta que el sentido común está realmente en la gente común, en la que no salimos, no tenemos micrófonos habitualmente. No tienen. A ver, en la parte más humana y que pone el foco, desde luego en el tema laboral, pues es una persona de 60 años que tenía un contrato de un mes y que hacía todo lo que estaba en sus manos porque necesitaba que ese dinero entrase en casa y por lo tanto, bueno, pues asumía riesgos, bueno, pues más allá, como se ha visto, de lo que debería ser y de lo que una sociedad debería permitir. Hoy habéis, en la SER habéis dado un reportaje en el que un investigador explicaba cómo el domicilio donde uno vive, las zonas de rentas bajas, me pareció interesantísimo. Luego lo vamos a recordar. Bueno, pues al final tienen eso, sufren más este tipo de… Decía, el código postal mata más que el código genético. Más que el código genético, eso es, sí. Se me había ido parte del titular, pero ese era el titular exactamente. Y luego, a ver, la parte del alcalde de Almeida, bueno, es que no puedo estar más que de acuerdo con Miguel Ángel, ¿no? Quiero decir que a mí me parece incomprensible, primero, que no saliese antes públicamente, porque como ha dicho, sí que llamó el sábado por la mañana a la familia y eso es lo que tenía que hacer, pero que públicamente no expresase también sus condolencias. Entonces, el presidente Castilla y León, que es del mismo partido, ayer salió inmediatamente cuando falleció una persona en un incendio. Y luego, lo que no es presentable es, bueno, es que es de una empresa contratada por el ayuntamiento. Oiga, quiero decir que este caso habrá que analizarlo. Yo, obviamente, no tengo una conclusión antes de tener todos los detalles del caso, pero cuando una administración pública, sea la que sea, realiza una adjudicación, lo realiza con unas condiciones y, por lo tanto, puede considerar que hay que cambiar las condiciones, se puede aprender, se puede mejorar, lo que sea. Pero este no es algo que pasaba por ahí. Ah, no, yo le adjudico a la empresa y luego ya, que sea lo que Dios quiera, a mí que no me vuelvan a preguntar nunca más. Oiga, no, esto no es serio. Primero, así no funciona nuestra administración, por cierto. Quiero decir que ni siquiera los temas administrativos a los que podría enfrentarse el ayuntamiento no funcionan así y luego no funciona la lógica del ser humano. Oiga, que usted es el alcalde, es una adjudicación del ayuntamiento y, por supuesto, usted no puede hacer como si fuese un guardia de tráfico. Insta a la empresa para que hable con los sindicatos. Está el momento de esas condolencias, tarde, dejando pasar unos días, y que remarque en sus declaraciones, no era un trabajador municipal. Santiago. A mí me parece que el alcalde Almeida ha perdido la empatía y eso es muy malo, muy malo para un político. Esas declaraciones que hace hoy, ya sabemos todos que el servicio de limpieza está privatizado. Ya lo sabemos todos. No hace falta que nos explique que no es su responsabilidad directa. Pero después de que ocurra algo así, uno tiene que plantearse qué hacer. Y, desde luego, lo que ha hecho es todo lo contrario a lo que uno debe hacer. En el mismo instante que tienes conocimiento de que una persona que ofrece un servicio al ayuntamiento que tú presides y a la ciudad que tú presides, dar las condolencias y decir que se va a abrir una investigación para saber qué ha ocurrido y si se puede mejorar algo. Yo me quedo en la entrevista, coincido contigo, en esa entereza de un hijo. La conclusión final es lo de mi padre. A mi padre ya no me lo van a devolver, pero a ver si podemos arreglar esto. Pues yo creo que un alcalde empático lo que tiene que pensar es oye, voy a evitar, voy a apretar a esta empresa para que haya un uniforme de verano y los trabajadores no trabajen con un uniforme de invierno en verano. Si es que esto es así, pero uno no puede echar balones fuera. Uno tiene que agarrar el toro por los cuernos. Y lo primero, para ser un buen político hay que ser una buena persona. No estoy poniendo en duda que el alcalde lo sea, ni muchísimo menos. Pero cuando uno no tiene comportamientos empáticos es que ha perdido el foco. Y yo creo que de esto, desde luego, a este trabajador devolverle la vida no vamos a poder. Pero evitar que sucedan nuevos acontecimientos como esto, sabiendo que además la meteorología no va a cambiar, que el cambio climático nos va a llevar a situaciones parecidas a esta, hay que tomar medidas. Es desde luego el mensaje, la lección que nos deja la conversación con Miguel Ángel, con el hijo de este trabajador, de este barrendero, Ester. Bueno, yo creo que nos deja más lecciones, porque el alcalde de Madrid está ahí para cumplir con sus obligaciones y probablemente para que los medios de comunicación estemos ojo a vizor cuando tiene actitudes o declaraciones que podría haber mejorado. Pero también yo creo que deberíamos hacer una reflexión todos, porque hoy estamos detenidos en este asunto porque ha habido una desgracia, pero probablemente cuando paseamos por Madrid, o en nuestro día a día, nunca nos hemos preguntado por la dureza de algunos de los trabajos que se desempeñan en la capital. Hoy hemos conocido, o en estos días hemos conocido, el material del que están hechos los uniformes que llevan los operarios de limpieza y hemos conocido algunos detalles de la empresa que tiene contratado el Ayuntamiento de Madrid para los servicios municipales. Pero de todo esto no hemos hablado. Y de todo esto no hemos hablado en los últimos 20 años o 25 años, porque hay que recordar que el servicio de limpieza del Ayuntamiento de Madrid era un servicio municipal, porque era un servicio esencial para la ciudad. Y no sé si recordáis quién fue la impulsora de la privatización del Servicio de Limpieza de Madrid, que fue Esperanza Aguirre, cuando era responsable de Medio Ambiente y del Servicio de Limpieza, además de teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid, con José María Álvarez del Manzano como alcalde de la ciudad. Bueno, yo recuerdo, porque ya tengo alguna edad, una frase que dijo entonces Esperanza Aguirre después de una huelga que llevaron a cabo los funcionarios cuando todavía eran funcionarios los operarios del Servicio de Limpieza. Y dijo algo así como que limpiar siete distritos de Madrid con funcionarios municipales era mucho más caro que limpiar los 21 distritos porque se fueron privatizando por fases, que limpiar los 21 distritos si se privatizaban. Quiero decir, que era una cuestión de presupuesto municipal. Y una vez que se desentendieron y adjudicaron a las empresas, algunas de ellas grandes constructoras, que también trabajan en los servicios de limpieza, se desentendieron completamente, no solamente del personal, sino de la limpieza diaria de la capital. Hemos hecho infinidad de reportajes en todos los medios de comunicación de la calidad en estos servicios de limpieza. Muchas veces la ciudad no está lo suficientemente limpia. El Ayuntamiento se ha desentendido por completo de esto. Por lo tanto, igual es el momento de plantearse si un servicio esencial se puede privatizar tan alegremente. Y luego, además, cuando ocurre una desgracia de estas, que el máximo responsable del Ayuntamiento de Madrid diga alegremente que el Ayuntamiento no tiene nada que ver con esto. Enseguida retomamos el análisis, pero quiero saludar a esta hora el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? El cambio climático mata. Hemos escuchado decir hoy al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez. En Madrid, dos casos concretos. Un operario de una nave industrial de Móstoles que superaba el pasado viernes los 45 grados de temperatura, según UGT. Y José Antonio, este barrendero, el padre de Miguel Ángel, al que hemos podido escuchar hace unos minutos. A todo esto hay que sumar el brigadista que ha muerto luchando contra el fuego en Zamora. Días trágicos, señor Pérez Rey. Sí, días trágicos. Y déjeme en primer lugar que traslade mis condolencias a la familia de estos trabajadores. Estoy verdaderamente sobrecogido por las declaraciones que hacía el hijo de uno de ellos, Miguel Ángel. Es terrible morir en el trabajo y es terrible morir en el trabajo por personas con esa dignidad, como ha explicado su hijo. O sea que, en primer lugar, mis condolencias más absolutas. El cambio climático mata, pero las condiciones de trabajo inadecuadas matan también. Yo creo que es evidente que estas altas temperaturas tienen que ver con el cambio climático, pero lo que es terrible es que no se hubieran tomado las decisiones de prevención de riesgos si no se hubieran tomado todas las medidas de protección de los trabajadores para evitar que estuvieran prestando servicios en estas temperaturas inaguantables para el ser humano. Por lo tanto, naturalmente que las temperaturas están relacionadas con el cambio climático, pero aquí el problema es por qué no se han protegido las condiciones de trabajo de estas personas que han fallecido de esta manera tan terrible en el trabajo. Este es el verdadero problema. Sí, en ese sentido quería preguntarle. La administración que subcontrata el servicio con una empresa privada, en este caso el ayuntamiento, a la empresa Urbaser, que es para la que trabajaba José Antonio, ¿esta administración tiene que hacer algún tipo de vigilancia sobre las condiciones en las que están esos trabajadores? Hombre, mire, yo creo que cuando uno se enfrenta a tragedias de este calado, lo primero que tiene que hacer es no eludir ninguna responsabilidad. Y si los servicios públicos se prestan de manera indirecta, pues hay que el ayuntamiento responsable tendrá que velar más allá de las responsabilidades legales porque esos servicios públicos se presten en las mejores condiciones y que las licitaciones y todos estos elementos de privatización no solo no degraden los servicios públicos, sino que sobre todo no recaigan sobre las espaldas de los trabajadores. La responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales es de las empresas, pero obviamente hay que vigilar porque estas empresas lleven a cabo sus funciones de una manera que sea respetuosa con los derechos de las personas que están prestando esos servicios. ¿Y la inspección de trabajo va a tomar algún tipo de medida a raíz de esta muerte? Naturalmente. Bueno, como usted sabe, en materia de prevención de riesgos laborales, la inspección de trabajo depende funcionalmente de las comunidades autónomas en esta materia. Por lo tanto, en el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, pues la inspección de trabajo, como dice el Estatuto de Autonomía, las comunidades autónomas tienen competencia en materia de ejecución de la legislación en materia de prevención y la inspección está al servicio de ellas para hacer sus funciones. Pero no obstante, el Ministerio de Trabajo y Economía Social naturalmente no solo va a tomar medidas y abrir una exhaustiva investigación sobre cómo ha sucedido esto, sino que ya las ha tomado. Como sabe, este ministerio durante dos años consecutivos ha establecido unas campañas para prevenir precisamente los golpes de calor, donde se ha informado a todas y cada una de las empresas donde estos accidentes podrían ser más frecuentes. Por cierto, se ha incluido por vez primera la limpieza viaria y la recogida de residuos y se ha informado a estas empresas de la necesidad de extremar las precauciones, de cumplir con la legislación de prevención de riesgos laborales y se les ha recordado las importantes multas en las que pueden incurrir si no cumplen adecuadamente con sus funciones. Por lo tanto, naturalmente que la inspección ya ha abierto una investigación exhaustiva, va a controlar, va a revisar con todo detalle, como siempre sucede en los accidentes de trabajo, qué ha podido suceder y no va a cejar en el empeño de que estas muertes, recuerdo también muy sobrecogida la de aquel trabajador nicaragüense, que también murió en circunstancias terribles por un golpe de calor y que precisamente motivó estos elementos de campañas específicas contra los golpes de calor a los que vamos a seguir prestando toda la atención desde la inspección de trabajo y seguridad social para que no se vuelvan a repetir. Teniendo en cuenta que son las empresas las principales obligadas a proteger a los trabajadores de estas inclemencias, del tiempo, de estas altas temperaturas, nadie puede trabajar con ese calor, es una cosa absolutamente que no puede quedar impune. Señor Secretario de Estado, si no he entendido mal, entonces ustedes desde Empleo han enviado un recordatorio a determinadas empresas sobre lo que puede suponer o las medidas a tomar ante fenómenos como esta última ola de calor. Bueno, lo hemos hecho este año y lo hicimos el año pasado, es decir, durante dos años consecutivos y por vez primera, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha hecho una campaña de más de 100.000 cartas estableciendo en todos aquellos sectores donde los golpes de calor se pueden producir, recordando primero la necesidad de proteger a los trabajadores frente a las altas temperaturas, dotarles de medios de protección, establecer una adecuada evaluación de los puestos de trabajo y además indicándole que esto pueden ser elementos de multas muy graves, que pueden llegar casi prácticamente hasta el millón de euros. Ya el año pasado enviamos cartas a un conjunto de sectores muy importantes y este año lo hemos vuelto a hacer, más de 100.000, incorporando a nuevos sectores como por ejemplo los de la limpieza viaria. A todas las empresas del sector, por ejemplo, le pregunto, la empresa para la que trabajaba este operario. Sí, sí, no tengo ninguna duda que para la empresa para la que trabajaba este operario recibió el año pasado y este año una carta advirtiendo de la necesidad de extremar la vigilancia y la protección y la prevención de la salud laboral ante las altas temperaturas, porque obviamente son trabajos que se producen en la vía pública, que están sometidos a estas altísimas temperaturas y donde las empresas tienen que cumplir escrupulosamente con sus obligaciones. Y en ese sentido, señor Pérez Rey, si nos está escuchando un trabajador que está a pie de obra, a pie de terraza, sirviendo cañas, limpiando las calles, y su empleador no lo está protegiendo del riesgo de estas temperaturas extremas, ¿qué puede hacer? Bueno, pues yo creo que en estos casos lo primero es proteger la salud. Nadie, insisto, como decía al inicio, nadie puede ofrecer un sacrificio tan tremendo como para morir trabajando. Alguien trabaja para ganarse la vida y no para morir en el puesto de trabajo. Entonces, primero, protegerse, ponerse en contacto inmediato con la inspección de trabajo y seguridad social, recurrir también a la campaña informativa que el Ministerio de Trabajo está haciendo a través del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y desde luego poner claramente, inmediatamente, en conocimiento de las autoridades laborales, de la inspección del instituto, de los propios fuerzas y cuerpos del orden de seguridad, que la empresa está incumpliendo sus obligaciones y está poniendo en riesgo su salud. Es decir, por lo tanto, esto es una obligación de las empresas que deben cumplir escrupulosamente, y animo a todos los trabajadores y trabajadoras que estén en estas circunstancias, a que pongan las denuncias pertinentes, lo comuniquen donde tengan que comunicarlo, o incluso a la policía, a la Guardia Civil, que pongan en conocimiento de quién sea las necesidades para que inmediatamente las empresas cumplan escrupulosamente con el deber de protección que tienen. Es decir, es que a nadie se le puede dar la orden, a nadie se le puede imponer unas cargas de trabajo, unos ritmos de trabajo, unos locales para trabajar que estén a temperaturas que el cuerpo humano no puede soportar, o que no cuenten con la hidratación necesaria, o que no cuenten con los remedios para protegerse de esas altísimas temperaturas. Pues Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo, gracias por estar esta noche en hora 25. Pues ha sido un placer, muchísimas gracias a ustedes. Hablábamos antes de la entrevista de los costes de privatizar un servicio esencial, es lo que estaba comentando Esther, pero veo, Santiago, que tú ya lo que quieres es comentar lo que nos ha explicado Joaquín Pérez Rey. No, me llama la atención que un secretario de Estado sea un mero comentarista, ¿no? Si hay un problema, la Administración tiene que tomar medidas, y si las comunidades autónomas no están ejerciendo esa labor de inspección, pues habrá que hacerlo. El Gobierno no puede quedarse en un recordatorio, en una carta, cuando las circunstancias cambian de esta manera. O sea, no sé, me ha sorprendido. Me ha sorprendido que la única medida sea una medida de recordatorio. Yo hoy, esta mañana, a 40 y muchos grados, he estado viendo a las 2 de la tarde trabajar en la construcción, una obra en un hotel en Sevilla. O sea, sigue pasando. Un Gobierno no puede hacer de comentarista de la situación. Creo que debemos ir a más. Y, insisto, es que la situación no va a paliar, no va a ir a menos. O sea, los veranos van a ser calurosos y si hay que adoptar medidas de que no se trabaja a ciertas horas y cambiar y hacer una modificación en el mercado laboral, pues habrá que tomárselo muy en serio. Bueno, a ver, yo soy siempre partidario, obviamente, de que se adopten todas las medidas que sean necesarias, pero a lo mejor yo lo he entendido mal, pero yo creo que el secretario de Estado no dijo que su función fuese la de comentarista. No, no, eso es lo que he dicho yo. Quiero decir que la obligación de la protección laboral es una ley. Quiero decir que no hace falta a mí... Pero si se está incumpliendo... Bueno, eso nos lleva a otro debate muy interesantísimo como, por ejemplo, debería haber una inspección mucho más potente en este terreno, en la agencia tributaria y en otras inspecciones. Sin ninguna duda. Estoy totalmente de acuerdo. Pero vamos, a mí, de hecho, que mandasen esas cartas de recordatorio me parece bien, pero lo fundamental es que ya hay una legislación que ya obliga a las empresas a adoptar las medidas. A mí lo que me ha parecido un poco más inocente, entre comillas, es lo de invitar a denunciar, que yo entiendo que, obviamente, si hay alguna cuestión ilegal, tienes que denunciarlo, pero pensemos en el trabajador. Nos lo ha contado su hijo. Eso es, que estaba haciendo méritos con 60 años. Una persona que con 60 años está haciendo méritos, ¿cómo va a denunciar? Es que ni se le pasa por la cabeza, desgraciadamente. Nos lleva a otro debate interesantísimo, por desgracia, que es cómo hemos llegado a que una persona con 60 años tenga un contrato de un mes y esté dispuesto, bueno, pues eso, a pasar por donde no tenía que... Entonces tenemos que preguntar mucho. A jugarse la salud. Esas cosas, sin ninguna duda. Esther. Bueno, yo tampoco lo he escuchado que sea comentarista. El secretario de Estado, imagino que ha comentado la actualidad porque le ha requerido la cadena SER para ello. No, bueno. Pero lo que estaba recordando, de forma evidente, es que la competencia en materia de inspección de la ley de riesgos laborales está... o recae en las comunidades autónomas. Creo que le he entendido eso y, por lo tanto, la inspección es una competencia de la administración regional. ¿El ministerio puede enviar una carta recordando cada año cuáles son las competencias de las comunidades autónomas? Hombre, vale. Pero no creo que sea necesario, ¿no? Que tengan que recordar unas administraciones a otras cuáles son sus obligaciones. A mí me parece que, efectivamente, aquí hay varias cuestiones. Una, de fondo, lo que es la privatización de servicios esenciales básicos que nunca se debieron de privatizar porque es una forma de que las administraciones se desentiendan no solamente del personal de la empresa con la que subcontratan, sino también del servicio que prestan y de echar balones fuera cuando hay quejas de los ciudadanos y cuando vemos las ciudades en el estado en el que las vemos en muchas ocasiones. Y dos, efectivamente, el sistema de contratación. O sea, cómo estas empresas con las que subcontrata el Ayuntamiento de Madrid tienen en esas condiciones laborales a sus empleados. Y todo esto tiene una responsabilidad directa la Comunidad Autónoma de Madrid que es la que tiene que velar e inspeccionar porque se cumpla con la ley de riesgos laborales. Sin ninguna duda cuando decía lo del comentarista lo que quería decir es que espero del Gobierno que haga algo más que si alguien no está cumpliendo si alguna comunidad no está cumpliendo si no hay inspectores suficientes pues que se pongan medidas correctoras para que eso no siga ocurriendo. Eso es lo que quería decir que echaba en falta más compromiso en cuanto, oye, si alguien no está cumpliendo con algo hay que reforzar porque la realidad es que no hay inspectores pero no solo para este asunto sino no hay inspectores que vigilen el cumplimiento de muchísimas leyes Bueno, no hay inspectores que vigilen esta ley no hay médicos no hay sanitarios es decir, si es que si echamos mano del listado podría ser infinito y sin embargo si hay para crear determinados organismos públicos para colocar a personas que se han quedado colgadas de la política Yo eso desde luego no lo defenderé jamás si lo que digo es que tiene que haber una buena inspección y que si ahora no la hay que hay que obligar a las comunidades autónomas a que esa inspección exista en este campo y en cualquier otro Más allá del ámbito laboral con temperaturas por encima todavía de los 40 grados en una parte de España hoy termina una ola de calor que solo hasta el sábado ha costado la vida a 510 personas según la estimación de sanidad Acabamos de empezar el verano y en total han muerto más de 1.300 personas por problemas derivados directa o indirectamente de las temperaturas extremas sobre todo mayores personas mayores pero no solo vamos a ver primero los datos del Instituto Carlos III que como decimos son una estimación una proyección Mariola Lourido buenas noches buenas noches Marina una proyección pero que se trata de un cálculo que tiene su explicación Mariola sí claro porque el sistema momo monitoriza las muertes diarias por todas las causas incluidas las atribuidas a las temperaturas de hecho se creó después de la fuerte ola de calor de 2003 es una herramienta que vigila el exceso de mortalidad por algún problema de salud y la conocimos bien en la pandemia porque alertó de que se estaban produciendo miles de muertes por COVID que no contabilizaba en sus estadísticas sanidad por la falta de test sus expertos estiman que a estas alturas a mediados de julio ya ha muerto más gente por calor que en todo el verano del año pasado más de 1.300 defunciones desde el 1 de junio tras esta potente segunda ola de calor se calculan 510 muertes en una semana relacionadas con las elevadas temperaturas con un nuevo pico 150 el sábado una jornada con los termómetros por encima de los 40 grados y varias provincias en extremo riesgo en el episodio de junio fueron más de 800 para hacer la predicción científica se usan las muertes reales de los últimos 10 años notificadas por el INE y los registros civiles las temperaturas registradas por la EMET y el perfil de la población las temperaturas extremas no afectan igual a los diferentes tramos de edad las personas mayores como decíamos son las más vulnerables pero también encontramos diferencias en esto en función de la renta del poder adquisitivo lo comentábamos antes ya al empezar el análisis al empezar la tertulia porque son muy gráficos Mariola en el Instituto Carlos III a la hora de describir esto que decimos que mueren más por el calor las personas de barrios más desfavorecidos que es que mata más el código postal que el código genético y lo comprobaron con un estudio realizado en Madrid el impacto en la salud de las olas de calor era mayor en aquellos distritos de rentas más bajas el investigador Julio Díaz co-dirige la unidad de cambio climático salud y medio ambiente del Carlos III no es lo mismo soportar una ola de calor en un chalé con aire acondicionado y con piscina que cinco personas en una misma habitación con una ventana como única fuente de aire renovado entonces es evidente que las desigualdades tienen un peso hay una frase que se dice que mata más siempre el código postal que el código genético y es así pese a que los veranos son más cálidos las muertes se han reducido en las dos últimas décadas por los planes de prevención y las mejoras socioeconómicas y sanitarias pero las olas serán más frecuentes y extremas así que Julio Díaz dice que nos tenemos que seguir adaptando al calor y cambiar la forma de movernos de trabajar de hacer deporte y de construir las viviendas y las ciudades de lo contrario las muertes se dispararán a 13.000 a mediados o finales de siglo tenemos que seguir adaptándonos gracias Mariola a todos los niveles y esto no es más que otra cara de algo que ya sabíamos que es el coste enorme de la desigualdad Manuel sí bueno totalmente lo comentaba antes bueno al final yo creo que no me gusta decir el gran tema de nuestro tiempo porque siempre hay muchos pero yo creo que uno de los grandes temas de nuestra sociedad es la desigualdad y además un tema en el que bueno si se me permite pues crece casi al mismo ritmo que el calentamiento global porque se cogen las estadísticas de bueno si se compara con los años 80 por ejemplo lo que ha crecido en estas cuatro décadas la desigualdad pues bueno salen unas cifras tremendas y bueno lo explicaba muy bien el científico al final termina afectando en todo obviamente la esperanza de vida es mucho mayor en los países ricos o en las zonas ricas dentro del mismo país que en las de renta más baja y este es otro de los efectos no se me ocurrió un ejemplo más gráfico que el que puso el científico sobre cómo pasar esta ola de calor entre el código postal desde luego marca y marca muchísimo y es una gran pena y es absolutamente el dibujo mayor de la desigualdad alguien que vive en un código postal determinado tarda una hora y media o dos horas en ir a la universidad o pasa en el transporte público cuatro horas entre la ida y la vuelta cuando alguien que trabaja en otro código postal tarda 15 minutos en ir al trabajo sin ninguna duda esa brecha se va abriendo y es muy difícil cortarla pero las administraciones no pueden llegar solo es un problema también de la sociedad o sea no es un problema de las administraciones es un problema que va mucho más allá de las administraciones estas desigualdades no solo las van a corregir las administraciones también tiene que hacer mucho la sociedad civil por cambiar hábitos y cosas empezar con a quien vota porque ese es un elemento principal porque si tú votas por ejemplo si una sociedad vota a políticos que dicen que los impuestos sobran y que están todos mejor en el bolsillo de los ricos pues eso claro genera una sociedad y que no hay pobres claro porque como decía antes muy bien que donde están es la sanidad son los inspectores son los profesores etcétera etcétera claro un ejemplo sobre el demonio no está solo en la privatización de los asuntos yo vengo de una ciudad que tiene una empresa de limpieza pública una empresa de limpieza pública que se llama Lipasán en Sevilla y que ha pasado por diferentes gobiernos o sea todas las empresas públicas todas las empresas en Sevilla son públicas todas y ha tenido gobiernos de PP de PSOE de Izquierda Unida coaliciones ha gobernado todo el mundo la ciudad y siguen apostando por lo público pero ¿sabéis de cuánto es el asentismo a día de hoy en Lipasán? de un 15% y lleva siéndolo desde hace muchísimo tiempo o sea quiero decir no podemos solo ver en lo público las cosas buenas que yo soy un defensor de lo público pero luego lo público se complica muchísimo y cuando lo sé quizás estamos hablando de asuntos bueno de asuntos que se parecen muchísimo al final y que se dan la mano muchísimas cosas porque cuando un ayuntamiento toma una decisión de ese tipo que para mí es estratégica está apostando por desmontar un tipo de asuntos pero que ese asunto también luego tiene grandes problemas yo lo que sé que se da la mano es que si no hay recaudación y no se recauda de donde hay o sea las grandes empresas las grandes multinacionales y las personas que tengan las rentas más altas luego no hay para conseguir mayor igualdad en la sociedad eso sí que se da la mano pero vamos es que van abrazados en mi opinión decíamos que el impacto está siendo a muchos niveles de estos fenómenos extremos de esta ola de calor que se traduce en decenas de incendios activos todavía hasta ahora solo en este último episodio las llamas han arrasado decenas de miles de hectáreas a la espera del balance definitivo más de 70.000 en lo que llevamos de año según el presidente del gobierno que hoy ha estado en Extremadura una de las comunidades más afectadas por esta oleada de incendios hace falta lo primero que tengo que cambiar es la actitud y reconocer con toda la humildad del mundo que cuando estas cosas pasan es porque nos queda todavía algo más que podamos hacer entre otras cosas que el aumento de la temperatura pues probablemente haga que tengamos que hacer todavía más trabajos en invierno para poder disminuir el combustible que al final es de lo que se trata al final es un combustible que arde que cuanto menos haya pues menos puede arder y probablemente tengamos que hacer un replanteamiento con una mayor fortaleza para tener en cuenta que con estas temperaturas igual no es suficiente lo que se viene haciendo en los últimos años Reconocer que queda algo por hacer que esto no es suficiente ha concedido aquí en Hoy por Hoy Guillermo Fernández Baral presidente de la Junta de Extremadura y en esto queremos detenernos ahora porque si hace mucho tiempo que los expertos vienen advirtiendo del impacto del cambio climático lo que desde luego no es nuevo es que una prevención insuficiente por decirlo de alguna manera se traduce aquí en España en miles de hectáreas arrasadas por el fuego cada verano Juan Picos director de la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra de la Universidad de Vigo ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches ¿En qué falla la prevención de incendios en España? Bueno, falla porque bueno en algunos momentos estamos teniendo que sustituir con prevención dirigida desde los servicios forestales actividades que han dejado de realizarse en el medio rural y por tanto bueno pues obviamente no hay dinero para reemplazar toda la actividad que ha venido habiendo y que hemos ido perdiendo en el medio ¿De qué actividades habla? ¿A qué se refiere? Estamos hablando de ganadería estamos hablando de agricultura estamos hablando de selvicultura es decir durante las últimas décadas las personas que ocupaban y que vivían de trabajar sobre el medio rural han ido o bien digamos muriendo aquellas que eran más mayores pero sobre todo la población se ha ido urbanizando y estas actividades se han dejado de hacer obviamente eso que antes lo hacían un montón de personas por su cuenta ganándose su medio de vida es imposible reemplazarlo del día a la noche con actividad exclusivamente dirigida por parte de los servicios forestales con lo cual dentro de la prevención hay que recuperar esa actividad también y nos encontramos con lo que usted llama bombas de biomasa ¿qué es esto exactamente? Bueno sobre terrenos que se cultivaban que se pastoreaban o que se aprovechaban antiguamente forestalmente hemos dejado hemos cesado esa actividad y por tanto la vegetación ha recuperado a veces de una manera muy intensa esas zonas y eso genera una acumulación de material vegetal que en el caso de estos eventos de calor y de sequía pasa a ser lo que nosotros llamamos combustible disponible es decir es fácil que un fuego lo prenda y se propague a través del mismo y por tanto esas grandes acumulaciones generan como esas bombas de biomasa que generan que un incendio aumente de intensidad aumente de velocidad de propagación y genere grandes incendios forestales que son mucho más difíciles de combatir Entiendo que sería clave entonces buscar esas acumulaciones esas posibles bombas de biomasa Bueno una de las líneas de trabajo que estamos llevando desde centros de investigación de distintas partes de España estamos intentando ver si nuestra capacidad de hacer prevención al año es limitada donde es más eficaz esa prevención y por tanto estamos intentando localizar y utilizar las tecnologías que están a nuestro servicio para intentar dirigir la prevención donde más eficaz es Y hasta que tengamos ese ese mapa o ese grado de precisión y mientras no sea posible porque eso conlleva un tiempo esa recuperación de actividades que usted reivindicaba al principio de esta entrevista ¿qué podemos hacer para mejorar la prevención? Bueno tenemos que también darnos cuenta que una parte importante de esa recuperación de actividades tiene que ver con nuestros patrones de consumo desde zonas urbanas y cuando la gente elige consumir productos locales está fomentando una cierta economía que permite que hay gente que viva en ese medio produciendo pues o carne en extensivo o productos agrícolas de cercanía etcétera cuando decide en el lineal de su supermercado optar por productos que vienen de lejos está inmediatamente evitando que ese flujo monetario también vaya al territorio por lo tanto incluso cualquier ciudadano puede mediante sus hábitos de consumo empezar a primar esa prevención de incendios en la que se basan las actividades pero independientemente de eso tenemos primero que aprender de estas situaciones sobre todo porque hay riesgo de que bueno pues estas cosas que ahora consideramos excepcionales se normalicen y pasen a ser más frecuentes en el futuro y segundo empezar también a cambiar la escala de actuación no nos vale una prevención que antes estaba muy dirigida a salvar un determinado monte o a defender un determinado monte sino la prevención debe ser mucho más estructural debemos intentar prevenir estos grandes incendios forestales porque somos muy buenos extinguiendo incendios la mayor parte de los incendios se extinguen rapidísimo pero cuando se nos escapan por las razones meteorológicas o de simultaneidad etcétera pasan a ser absolutas digamos olas de fuego tenemos que ser capaces de no solo ser tan buenos en la extinción sino también ser buenos en entender el territorio y en hacer que sea más resiliente a los incendios pues Juan Picos director de la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra de la Universidad de Vigo muchas gracias por estar en hora 25 nada gracias a vosotros el caso es que la emergencia climática en todas sus formas ha quedado desplazada aparcada por otra emergencia la emergencia energética derivada de la invasión rusa de Ucrania mientras Vladimir Putin mantiene su pulso si esperan que las sanciones motivadas políticamente nos hagan retroceder están equivocados es la respuesta del presidente ruso a la reunión hoy mismo de los ministros de exteriores de la Unión Europea en la que además de discutir posibles nuevos castigos como el veto a la importación de oro han avanzado en el apoyo militar a Ucrania 500 millones de euros para enviar a Kiev más armas con las que hacer frente a la invasión y sobre la cuestión energética un mensaje una advertencia importante la de José Manuel Álvarez ministro de exteriores español que avisa hoy de que la crisis en el suministro de gas nos va a afectar a todos corresponsal comunitaria Greselda Pastor buenas noches Álvarez pide a los españoles que entiendan que esta es una crisis global afirma que no es el gobierno ni tampoco Europa la culpable del encarecimiento de la vida mientras Borrell recuerda que esto es una guerra y que en Europa no caen bombas donde caen es en Ucrania y por esto mantiene que hay que ser solidarios naturalmente que hay un incremento de los precios de la energía y de los productos alimentarios claro que los hay ¿cómo no los va a haber? si hay 20 millones de toneladas de trigo que no llegan a los mercados es evidente que los mercados van a reaccionar al alza pero esas son consecuencias de la guerra las guerras tienen estas consecuencias afortunadamente nosotros no sufrimos bombardeos como los ucranianos ni tenemos que exiliarnos de nuestras casas declaraciones del alto representante que como el resto de ministros de la Unión Europea empiezan a preparar a la ciudadanía con este tipo de mensajes para un otoño y un invierno difíciles hora 25 Marina Fernández con permiso de la dimisión de Adriana Lastra que enseguida vamos a analizar una de las noticias de este lunes es la inauguración del tramo ferroviario de altas prestaciones que une Plasencia Cáceres Mérida y Badajoz un primer paso en la modernización de las comunicaciones para los extremeños que llevan años reclamando más calidad en este servicio vamos más calidad no un servicio acorde al siglo XXI y al que si tienen otras comunidades autónomas nuestro compañero José Luis Hernández ha estado en ese viaje inaugural en el que han participado Felipe VI el Rey y Pedro Sánchez con picos de velocidad de 180 kilómetros hora cafetería asientos más cómodos los nuevos trenes Alvia e Intercity que mañana entran en circulación permitirán acortar casi una hora el trayecto Madrid-Badajoz y media hora el de la capital de España con Cáceres una primera fase de lo que según el presidente del gobierno Pedro Sánchez no tiene vuelta atrás Aquel tramo Aquel tramo entre Llerena y Usagre uno de los primeros que se desmanteló y renovó fue mucho más que un símbolo de abandono que sufría esta región en infraestructuras ferroviarias era simple y llanamente un motivo de bochorno y de escándalo por eso mismo lo más importante de esta inauguración a mi juicio no es la novedad que suponen estos primeros y subrayo lo de primeros 150 kilómetros de alta velocidad en Extremadura sino el hecho de que se trate del inicio de un camino para el que no hay vuelta atrás El tramo inaugurado con la presencia del Rey Felipe VI son 150 kilómetros de vía doble pero sin electrificar eso llegará en 2023 y une las proximidades de Plasencia ya que no entra a la estación de la capital del norte de Extremadura con Badajoz queda todavía por realizar toda la vía hasta Navalmoral de la Mata y la gran incógnita está en la continuación por Tierras Manchegas ya que no hay fecha ni previsión el presidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara destacaba que una de las potencialidades es que es una vía mixta de pasajeros y mercancías que propiciará la reindustrialización de Extremadura como ejemplo la gigafábrica de baterías presentada esta mañana en Navalmoral de la Mata unida al proyecto del ferrocarril extremeño pues de una pequeña victoria de una inauguración en Extremadura pasamos a una reivindicación en Aragón esto que escuchamos es un momento de la recreación histórica que se ha hecho hoy en la estación de Canfranc en Huesca para recordar con qué palabras inauguró Alfonso XIII esta estación en 1928 es una fiesta pero con mucha carga reivindicativa porque los trenes llegan todos los días a Canfranc pero los aragoneses reclaman que Aragón vuelva a tener conexión con Europa por vía férrea que los trenes puedan venir desde Francia y llegar a Francia ese paso internacional se cerró en los 70 hay compromiso para que vuelva a funcionar pero se va retrasando y por qué José Luis Soro consejero de vertebración del territorio movilidad y vivienda del gobierno de Aragón qué tal buenas noches muy buenas noches ¿por qué? ¿por qué se va retrasando? pues porque siempre la planificación la ejecución ferroviaria lleva mucho tiempo es muy larga porque en Francia las situaciones como decías desde el 70 no circulan los trenes en el 2016 se reabrió un tramo importante pero siguen quedando 35 kilómetros muchos de ellos sin vía ferroviaria pero bueno el motivo fundamental ha sido la falta de voluntad política por parte de los gobiernos de Francia y de España durante décadas y ahora la situación ha cambiado ahora mismo el Ministerio de Transportes de España es un aliado absoluto del gobierno de Aragón tiene tanto compromiso como nosotros con la reapertura en Francia también existe este compromiso y sobre todo tenemos el apoyo de la Unión Europea este es el momento tenemos que aprovechar la situación muy propicia que se ha generado para esta reapertura que es una reivindicación unánime de Aragón entonces ¿qué fechas barajan ahora? que como me dice parece que esas dificultades que ha tenido hasta ahora el proyecto se van disipando bueno en la parte aragonesa tanto el Ministerio como ADIF están haciendo los deberes el Ministerio este año aprobará el estudio informativo para implantar ancho internacional en toda la línea ADIF está a punto de empezar a ejecutar tramos de renovación de vía los tres tramos que quedan pendientes el problema que tenemos es sobre todo en Francia no solo por la situación física sino también porque el procedimiento administrativo es todavía más complejo todavía más dilatado que en España lo que se llama la encuesta de autoridad pública que lleva años hemos hablado siempre en los últimos años de 2025 pues no será en 2025 tenemos que intentar que sea lo más cercano a 2025 pero también creo que no tenemos que obsesionarnos con los platos lo importante no me va a dar una fecha yo mira si te tuviera que dar una fecha realista creo que podríamos estar pensando en el horizonte del 2027 creo que podría ser realista pero de verdad que creo que ahora lo más importante es que ahora mismo es imparable que gracias al al trabajo conjunto que estamos haciendo Aragón, Nova Aquitania España, Francia con el apoyo de la Unión Europea lo vamos a conseguir y lo decía en la recreación que quienes estuvieron allí en Canfranc en 1928 fueron la generación que abrió Canfranc y los que hemos estado hoy en la recreación somos la generación que lo reabrirá estoy convencido que lo vamos a conseguir pues lo iremos viendo y ya hablaremos si efectivamente se da en esas fechas José Luis Soro consejero de Vertebración del Territorio Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón gracias por atendernos en Hora 25 muchas gracias a vosotros buenas noches Hora 25 Marina Fernández A mí personalmente muchos compañeros me han dicho que no iban a valor a Pedro pero que sí le iban a votar y fíjese para nosotros que no teníamos ni censo ni apoyo ni apoyo del aparato ni apoyo de compañeros que estén en las instituciones bueno pues el resultado ha sido muy bueno muy espectacular yo estaré donde Pedro donde sea más útil cuando tú eres portavoz de un grupo parlamentario eres portavoz de tu partido y eres portavoz de tu grupo cuando una persona milita en una organización política ha decidido vivir organizado y por lo tanto cuando tú ejerces de portavoz lo que haces es bueno pues no dar tu opinión sino la opinión organizada de tu partido político no se puede descartar una moción de censura a futuro lo que sí vemos es que es muy muy complicado evidentemente sobre todo cuando tenemos a un gobierno que acaba de aprobar unos presupuestos generales del estado yo siempre escucho atentamente a nuestros mayores pero ahora nos toca a nosotros somos una nueva generación a la que le toca dirigir el país y la dirección del partido socialista pero español compañeros y compañeras del partido socialista muchas gracias a todos por vuestro trabajo por vuestro apoyo y por vuestra confianza solamente hay una cosa que pueda compararse al orgullo de ser presidente del gobierno y es dirigir al grupo parlamentario socialista muchísimas gracias pues vamos a meternos de a fondo con la noticia política del día la demisión de Adriana Lastra como número 2 del PSOE que hemos adelantado aquí esta mañana Lastra está embarazada aduce motivos personales para su marcha habla de cambios que se han producido en su vida personal que le exigen tranquilidad y reposo son motivos que incluso dentro de su partido creen que tienen poco recorrido enmarcan su marcha en la vía que le abre a Pedro Sánchez para introducir cambios orgánicos aunque eso sí les ha pillado por sorpresa por algo que comentábamos antes al empezar cuando os pedía un titular por el momento porque se cambia el foco o se abre una pequeña crisis cuando todavía estaban saboreando en el gobierno y en el partido los resultados del debate sobre el estado de la nación y el apoyo ampliado a las leyes impulsadas por el gobierno la semana pasada en el congreso Ima Carretero buenas noches que tal buenas noches Adriana Lastra dimite ante la dificultad de compaginar las exigencias de reposo y cuidados con la intensidad que exige la dirección del partido así lo ha explicado ella misma en un comunicado personal sin logotipo del PSOE la noticia la había adelantado unos minutos antes la cadena serie sorprendió a la cúpula socialista y al gobierno aunque Lastra según ese comunicado había informado previamente a Pedro Sánchez hay fuentes del PSOE que entienden que el argumento del embarazo de riesgo tiene poco recorrido ante una decisión que no es temporal Lastra deja la dirección del partido definitivamente a pesar de haber sido una persona de la absoluta confianza de Sánchez imprescindible para que se presentara y ganara las primarias de 2017 la renuncia se produce además en un contexto muy concreto después del batacazo en Andalucía muchos en el PSOE esperaban que Sánchez interviniera en Ferraz para poner fin a las disfunciones que creen que se producen entre la vicesecretaría general y la secretaría de organización que ocupa Santos Cerdán hay socialistas que ya predijeron en el 40 congreso de octubre pasado lo que creen que ha ocurrido que la convivencia entre ambos y sus equipos iba a ser de difícil encaje y hay dirigentes del partido que opinan que la hasta ahora vicesecretaria general ha hecho movimientos en algunos territorios que no han gustado a Sánchez y creen que con su dimisión Lastra en realidad se anticipa a una posible pérdida de poder en el PSOE la dirigente asturiana va a seguir como diputada pero sale del núcleo duro de Sánchez como ya lo hicieron otros nombres clave del sanchismo como José Luis Ábalos o Carmen Calvo decíamos Inma que la dimisión de Lastra permite al líder del PSOE a Pedro Sánchez hacer cambios orgánicos cambios a la organización sin necesidad de celebrar un congreso ahora la pregunta por tanto es si cabe esperar movimientos en el corto plazo si durante todo el día de hoy ha ido creciendo el desconcierto en el PSOE porque el presidente ha estado con una intensa agenda en Extremadura así que se ha impuesto el silencio oficial hasta conocer cuáles son sus planes porque en un principio la semana pasada salieron del debate del estado de la nación convencidos de que los posibles cambios en Ferraz iban a esperar a septiembre el paso atrás del Astra da margen de maniobra a Sánchez para reorganizar la dirección del partido cuando solo ha pasado menos de un año desde el congreso federal está por ver si nombra a alguien en sustitución del Astra en la vicesecretaría general o la deja vacante hay quienes opinan que en el organigrama del partido la pieza clave siempre ha sido la secretaría de organización y no la vicesecretaría y ahora no descartan algunas fuentes del PSOE que Sánchez opte por crear un comité electoral en el que estén los nombres de su nuevo núcleo duro para reactivar al partido de cara a las elecciones municipales y autonómicas de mayo y las generales de diciembre de 2023 gracias Ima pues son varias claves en cual leéis vosotros esta dimisión de Adriana Lastra empiezo por ti Esther bueno yo creo que Ima ha hecho un repaso muy exhaustivo de lo que está pasando en el partido socialista y lo que pasaba con Adriana Lastra yo solamente añadiría que a las diferencias que mantenía con el secretario de organización que eran diferencias anunciadas como ya bien ha explicado después de la reestructuración que se vivió tras el último congreso tras el 40 congreso de Valencia también había diferencias con el grupo parlamentario con el portavoz parlamentario doctor Gómez y algún roce con el equipo de Moncloa yo creo que efectivamente después de las elecciones andaluzas se produce un punto de inflexión en la relación entre Pedro Sánchez y Adriana Lastra un punto de inflexión como consecuencia de la acusación de falta de implicación de una parte de la dirección en esa campaña electoral aquí es interesante recordar que Adriana Lastra pretendió impulsar como posible candidato a la Junta de Andalucía al que hoy sigue siendo portavoz del Partido Socialista que es Felipe Sicilia bueno aquel movimiento que parecía que era un movimiento que había tenido réplicas en otros territorios donde Adriana Lastra estaba tejiendo su particular red de poder molestó mucho al presidente del gobierno que le hizo saber que la organización no era una competencia de ella sino del secretario de organización y a partir de ahí se producen una serie de diferencias que van en crechento como digo desde las elecciones autonómicas de Andalucía ¿qué pasaba por la cabeza del presidente del gobierno? pues nadie lo sabe lo que pasa por la cabeza del presidente del gobierno es verdad que en el Partido Socialista y en el gobierno se especulaba con la posibilidad de que hubiera cambios y cambios importantes en el equipo de Ferraz y lo que se había descartado por completo en las últimas semanas es que hubiera algún ajuste en el ámbito gubernamental la creación de ese posible comité electoral era la fórmula que se había barajado para neutralizar esas diferencias que se estaban produciendo en el ámbito del partido sin necesidad de tener que destituir a nadie ¿qué ha pasado este fin de semana? yo lo desconozco pero también digo y me atrevo a decir que Adriana Alastra hace unas semanas no tenía ninguna intención de abandonar su puesto en la Vicesecretaría general es más había comentado con algunas personas que después de la baja maternal se pensaba incorporar de forma más o menos rápida lo cual también es una decisión que le corresponde única y exclusivamente a ella y este fin de semana ha habido que yo sepa dos conversaciones entre el presidente del gobierno y Adriana Alastra mi impresión es que la posible creación de ese comité electoral que iba de alguna forma a neutralizar el poder de Ferraz y coordinar la acción electoral y la comunicación ha podido impulsar Adriana Alastra a presentar su dimisión esta mañana de forma absolutamente sorpresiva para todo el partido y para todo el gobierno porque no lo sabía nadie excepto bueno su equipo más reducido y por supuesto el presidente del gobierno pero no lo sabía ni el secretario de organización lo que ella alega de la actividad intensa de la vicesecretaría general yo quiero recordar que la vicesecretaría general hasta la modificación de los estatutos del 40 congreso apenas tenía competencias que no fueran de representación institucional quiero decir que no era una secreta una vicesecretaría con competencias ejecutivas y ese pulso que ella mantenía con Santos Cerdán la llevaron a pelear por las competencias de comunicación y coordinación parlamentaria después de salir del congreso que había sido sustituida por Héctor Gómez bueno esta versión no se corresponde con que la actividad de la vicesecretaría general se le resulta incompatible con el tiempo que ha decidido abrir en su vida porque sería mucho más incompatible la actividad de un diputado por Asturias con esa misma circunstancia que ella alega un diputado que no es diputado por Madrid y que es de cualquier otra circunscripción requiere de mucho viaje mucha presencia en el territorio y mucha comunicación con sectores sociales de su territorio en cuestión por lo tanto no es que no nos lo creamos los medios de comunicación que creo que la inmensa mayoría hemos visto razones diferentes a las que ella ha delegado sino que en el propio partido y en el propio gobierno hoy el comentario general es que esto había sido digamos que una había aprovechado su circunstancia personal para alegar estos motivos pero que las razones de fondo son completamente diferentes Con dos conversaciones decía Esther este fin de semana que pueden haber precipitado esta dimisión ante esa intención de crear un comité electoral Santiago Al final tú eliges cuando dimites eso es algo evidente Adrián Alastra ha elegido el momento de su dimisión un cese tú no lo puedes programar pero una dimisión es evidente que la decides tú y como bien explicaba Esther no la conocía nadie o sea la conocía el presidente del gobierno únicamente y el equipo más estrecho por lo tanto y pensando en elegir un momento político idóneo para tu formación este no era el mejor momento porque decíamos al principio del programa que Pedro Sánchez sale con un reforzado del debate del Estado de la Nación y hoy vuelve a dar un paso atrás en lo orgánico o sea lo que había ganado en el gobierno se le da marcha atrás en lo orgánico en horas 24 y se le da por una decisión personal de Adrián Alastra de anunciar en el día de hoy que se aparta de la política los motivos personales por supuestísimo son los que ella decida y si son esos pues respetados absolutamente y no queda otra pero el momento en que tú eliges comunicarlo y en el momento en el que tú tomas la decisión desde luego es algo absolutamente personal y si tus compañeros de partida además lo interpretan como que hay algo más pues yo creo que eso pone negro sobre blanco el ruido y el problema que tiene la organización en lo interno que es cierto que los resultados en Andalucía han cambiado el mapa político de hecho el presidente cambia en unas recoge el guante de lo ocurrido en Andalucía y vemos un presidente con energía renovada y un discurso distinto en el debate del Estado de la Nación pues hoy descuenta ese discurso para volver a la crisis orgánica y a un problema orgánico o puede ser un movimiento es la lectura que se hace también de esta decisión o de esta dimisión que le abre la posibilidad a Pedro Sánchez ahora de hacer cambios en lo orgánico una oportunidad para hacer cambios y afrontar así el calendario electoral que tiene por delante que tenemos por delante con las municipales de Primavera y las generales que en algún momento hasta el final dice el gobierno que no pero en algún momento van a llegar Manuel yo creo que es evidente yo creo que son muchos los dirigentes socialistas que tienen la idea de que ni el grupo parlamentario ni el partido tiene el tono que debería tener en este momento la fuerza que tenía debería tener en este momento y que por lo tanto Pedro Sánchez termina asumiendo todo el protagonismo y al final bueno pues también termina llevándose todos los golpes y que eso hay que compensarlo que hace falta alguien en el partido que salga más a confrontar a diario con el PP que tenga más peso y que todo eso no ha funcionado últimamente yo creo que en el propio PSOE empiezan a admitir que en este momento el PP está por delante en las encuestas desde luego no admiten lo que sale en algunos medios privados pero sí que está al menos un par de puntos delante mañana sale otro otro CIS creo por cierto y en la en el plan que obviamente tienen en Moncloa de recuperación lógicamente las elecciones de mayo del año que viene son absolutamente clave además son unas elecciones muy complicadas porque hay comicios en 12 territorios y yo creo que en 9 de los 12 gobierna el PSOE con lo cual digamos que partes con la idea de que sabes que algo vas a perder la clave es bueno pues reforzarte ahí lo máximo posible para no contribuir a ese relato que desde la derecha se hace y en algunos casos como después de las elecciones andaluzas apoyándose en la realidad de el cambio de ciclo entonces bueno yo creo que eso por un lado es absolutamente fundamental y obviamente bueno pues que el partido estaba sin pulso yo creo que que es así o por lo menos que no había una figura clara y bueno en la noche electoral de Andalucía la rueda de prensa que protagonizó Adriana Lastra yo creo que impresionó no demasiado positivamente y la campaña en el partido bueno sí porque acuérdate que llegó a los últimos días de campaña reivindicando a los Jerez y a Manolo Chávez y esa etapa lo pongo como un ejemplo obviamente eso de alguien de un partido que parecía que estaba sin pulso era para estar noqueado ese día pero la lectura que se hizo es un ejemplo sin más obviamente el problema es muy anterior y bueno yo creo que obviamente Pedro Sánchez tiene que solucionar yo creo que tenía en mente solucionarlo en todo caso ahora del del Peugeot estaban tasados los tiempos que decías al principio Manuel del Peugeot aquel con el que salió a recorrer España ya no le queda nadie no le queda ni el León no le queda nadie a Pedro Sánchez de aquel equipo con el que inició su desembarco en el PSOE no queda nadie o sea la última persona era Adriana Lastra ¿no? bueno Alfonso Rodríguez Gómez de Celis a lo mejor sí recordábamos la fotografía del balcón de la calle Ferraz de la victoria de abril del 2019 y de aquella fotografía si no me falla la memoria solo queda Cristina Larbona y la mujer del presidente del gobierno y si el partido había perdido pulso como estábamos comentando como comentaba Manuel Ester ¿en qué línea pueden ir los cambios si es que va a haber cambios como parece? Bueno en este momento la verdad es que es difícil aventurarse yo creo que con Pedro Sánchez cualquier pronóstico es susceptible de equivocarse antes he señalado dos áreas que el presidente del gobierno considera fundamentales para dos patas fundamentales de la organización para intentar recuperar o remontar en las encuestas una es la acción electoral y otra es la comunicación del partido que fallaba estrepitosamente también desde mi punto de vista yo creo que la creación de ese comité electoral va a tener una nutrida representación del equipo de Moncloa y de lo que se trata es de que Moncloa coordine la acción del partido del grupo parlamentario y del propio gobierno más allá de eso la salida del Astra puede llevar a Pedro Sánchez a modificar otras piezas de una ejecutiva donde estoy convencida de que si yo os pregunto ahora mismo el nombre de seis o siete miembros de la ejecutiva no sé si seríais capaces de dármelos más allá de Adriana Lastra Santos Cerdán Alfonso Rodríguez de Celis y Pachi López que sabemos que está ahí pero no quiero decir no llegamos más allá ni siquiera los que nos dedicamos a la información del partido socialista a diario por lo tanto puede tener la tentación de mover piezas y de buscar a personas con un mayor peso político y mayor experiencia en lo que es la acción electoral ¿no? Nadie quiere decir un nombre nadie se aventura Yo estoy en contra de las quinielas porque luego te retratas y quedas efectivamente mal Me lo apunto para el resto del verano ¿eh? para no intentarlo de nuevo con vosotros pero coincido en una cosa Podemos hacer quinielas pero No públicas No públicas Yo creo que necesita alguien clarísimamente de peso que no es un momento para entre comillas experimentos y que necesita alguien que realmente sea otra figura y que no todo recaiga sobre Pedro Santos Es que además fijaos que esta esta ejecutiva nace de un congreso que parece que ha pasado una vida entera pero solamente hace unos meses fue en octubre del año pasado Ni siquiera ha cumplido un año esta dirección del Partido Socialista y él mismo decidió modificar la composición y ajustar algunos nombres que entraron por primera vez en la dirección federal del PSOE por lo tanto de él también es la responsabilidad de lo que haya fallado ahí porque fue él quien decidió Yo además creo que es que va también un poco en la personalidad de Pedro Sánchez no creo que vaya a encontrar a alguien que le pueda hacer sombra ni que pueda cubrir un espacio es que el PSOE hoy es Pedro Sánchez y la Moncloa es Pedro Sánchez todo es Pedro Sánchez yo creo que ese es uno de los grandes problemas Bueno esto lo decíamos también de Zapatero esto es un mantra periodista Tú decías antes que un comité electoral tendría casi todo el peso del núcleo duro del presidente de Moncloa al final cuando los partidos gobiernan y le pasaba también al Partido Popular se centran en el gobierno y desnudan el partido y eso al final trae consecuencias porque lo próximo que tenemos es un ciclo de elecciones municipales y de elecciones autonómicas donde cada varón se va a buscar la vida y cada alcalde va a intentar salvar los muebles pero va a ser unas elecciones muy complejas para el Partido Socialista que no tiene un tono desde luego en el partido ahora mismo muy breve parecido al del gobierno no que yo creo que en esta cuestión además ha empezado también el presidente del gobierno cuando afrontó los cambios de gobierno en julio del año pasado lo que buscaba era que hubiese cierta sincronía o armonía entre los equipos del partido de la Moncloa y del grupo parlamentario y esto ha fallado estrepitosamente ha fallado porque en Ferraz o concretamente en el equipo que rodea Adriana Lastra nunca fue bien visto el desembarco ni de Óscar López ni de Antonio Hernando en la Moncloa por lo tanto eso ha rechinado en este tiempo también yo creo que es un segundo intento de buscar esa sincronía o esa armonía entre los distintos equipos pues vamos a ir terminando no con quinielas que no queréis pero sí preguntándonos las claves detrás del éxito de Santiago Segura en la taquilla Padre No Hay Más Que 1-3 ha conseguido más de 3 millones de euros en su primer fin de semana Dani de la Fuente Padre No Hay Más Que 1-3 es el mejor estreno español desde 2016 Ya tenemos nuestro monstruo Desde un monstruo viene a verme de Juan Antonio Bayona aquella recaudó 3.600.000 euros en su estreno esta se ha quedado cerca 3.100.000 supera los 2 millones recaudados en su primer fin de semana este año por Alcarrás Más de medio millón de espectadores han pasado por las salas para disfrutar de las nuevas peripecias de la familia García ¿Cuáles son las claves de este éxito? ¿Qué teclas toca Santiago Segura? Yo hago cine para que le guste a la gente y que la gente vaya y siempre hago una película que pienso que a mí me gustaría ver En primer lugar no hay un cine familiar en España se hacen muchas comedias sí que triunfan pero el cine familiar o es de animación o casi no hay al menos que lo pete de esta manera entre los niños y es que son los niños los que piden a los padres ir al cine a ver estas películas Tony Acosta es la madre y a mí me parece que el público infantil pese a que a veces es como despreciado como que les vale cualquier tontería es el público más exigente quizá tiene que ver con no tratar a los niños como que no se enteran o sea que son niños pensantes aparte de la cosa generacional los padres los abuelos o sea toda la familia se identifica En segundo lugar actores y actrices muy conocidos como Tony Acosta Leo Harlem Loles León El Cejas o Carlos Iglesias interpretando al abuelo los mayores también se ven muy reflejados en estas películas No sé qué sería de nosotros los padres sin los abuelos Escenas cortas rápidas llenas de mucho humor la gente quiere reír aunque sea con situaciones y personajes muy estereotipados y por momentos casposos Mi propuesta es hacer un cine de entretenimiento que divierta a la gente que la haga feliz esa hora y media un cine de evasión que salgas con una sonrisa Y para terminar una gran promoción Santiago Segura recorre todos los platos de los programas de televisión en Prime Time ofreciendo el ingrediente de siempre entretenimiento Pues nos hemos quedado sin tiempo así que os libráis de que os preguntes si habéis tenido algo que ver con este éxito en Taquilla de Padre no hay más que un o tres Esther Palomera Santiago Martínez Bares Manuel Rico Muchísimas gracias Gracias a ti Buenas noches Marina Hasta mañana Suscríbete a Hora 25 Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde Cadena SER La Radio